Hola, hola jardineras, tengan un excelente y bendecido inicio de semana. Aquí compartiéndoles un poquito de la floración de mis veraneras. Están hermosas, con este maravilloso sol, amigas. Bueno, el video se trata de... Voy a ponerle tutor a mi Tide Constellation, miren. Bien, aquí está lista. Que ya necesita, miren, la encontré. Porque cuando me fui de unas pequeñas vacaciones que les compartí por ahí. No estaba todavía así, ya está queriendo, miren, abrir otra hoja hermosa. Ahí está a punto de abrir mi Tide Constellation. Le voy a poner tu toro para que se sienta como más segura. Y siga dándome más hojas hermosas. Y por aquí tengo, miren, a esta otra también. Que ya necesita tutor. Ay, que me enredé por aquí. Miren, a esta hermosa. Voy a andar con el pepe largo. Miren. Y a la Pinky Priest. Hermosa. Y vamos a hacer un trasplante. Trasplante de este tronco de Brasil. Así que espero me acompañen, queridas amigas jardineras. Miren mis plantas. Sí me esperaron bonitas, miren. Hidratadas ahí con la ayuda de uno de mis hijos que les decía, échenmele agüita a tal, a tal, a tal. Porque a todas no se le echa el mismo tiempo, ¿verdad? Y hay que echarle poco a poco. Así es, amigas. Bueno, acompáñenme en el trasplante de estas bellas y hermosas plantas. Así vamos, amigas. Vamos con la primera, que es esta hermosa. Le vamos a poner tutor. Ya lo tenemos listo. Para poner a esta hermosa. Vamos a hacerle un poquito, para que se quede bien asegurado el tutor. Bueno, yo quería ponerle un palo rústico o mejor un palito rústico. Bueno, amigas, bolé, que rey de C. Mejor este palo rústico, amiga, porque quería ponerle este de... Este que es hecho. De esa malla. Pero lo siento muy... Muy flojo. Creo que esta sería la mejor opción. Sí, así es. La mejor opción, amiga. Esta madera. Este palito rústico. Me gusta mejor porque se prende... Se prende con más seguridad. Aplastarlo bien para que se asegure ahí. Ahí es. Voy a ponerle un poquito más de sustrato, amigas. Sustrato que está... Está bien nutrido. Está bastante nutrido este sustrato. Yo lo tengo preparado. Con cascarita de... De banano. Pongo cáscara de huevo. Y por ahí le voy poniendo las... Las cositas que salen de la cocina. Salga bien rico el sustrato. Ahí quedó, amigas. Creo... Se mueve. Creo que no... No necesita, pero sí me gustaría verla así. Así asegurada. Sí. Le vamos a poner... Una amarrada. Como que me gusta verla más así con la hoja... Rellena. Ya vengo, amigas. Voy a buscar algo mejor. Regresé, amigas. Me fui a buscar esta cabulla. Ya, miren. Esta cabulla es la mejor opción. Para pegarle... Un amarre aquí a estas hermosas. Esta la voy a dejar nomás. Esta que la voy a traer para acá. Lo voy a dejar sujetar ahí. Hasta esta sería también. Vamos a ver. No, esa la voy a dejar nomás. Más arriba. Ahí va. Eso es, amigas. Ahí va a quedar. Esta para que cubra un poquito al tutor. No muy apretada, amigas. Un poquito sueltecito. Ahí nomás. Suficiente. Para que se vea bonita, sí. No se ve. Pongan muy abiertas las hojas. Y lo corto. Listo. Ahí quedó esta hermosa. Ahí está preciosa, amigas. Esperando que se abra la otra hoja, se va a llenar más. Sustrato suelto, amigas. Semi húmedo. Yo lo mantengo semi húmedo. No lo encharco. Ya estamos con la primera. Vamos a la segunda. Que ya también necesita, miren. Y le vamos a estar poniendo. Este es un palito de naranjo, amigas. Ahí va a quedar esta otra también, porque ya necesita, miren, ya está con bastantes raíces. Miren. Miren las raíces que tiene. Ya necesita tutor. Necesita tutor, amigas. Para que se pongan bonitas. Eso es, con fuercita, con un poco de fuerza. Para que quede bien enterrado. A este no lo voy a amarrar todavía. Solo voy a dejar que se sostenga ahí. O no, sí, mejor lo amarró de una vez, amigas. De una vez. Para que quede asegurado. No se comience a pegar en este palito. Ahí está. Está la monstera verde. O costilla de Adán. Vamos con la última de tutor. Que es esta hermosura. La Pinky Priest. Biciosa. Ya necesita tutor. Vamos a poner así mismo. Para que se asegure. Ahí está. También le vamos a dar un amarre. Para que estén bien seguras. Ya se vayan prendiendo. Porque ya tienen bastantes raíces. Ahí está, amigas. Muchas gracias por acompañarme. En mis videos, mis queridas jardineras. Y para los amigos, amigas nuevas. Yo soy Mari. De Jardineando con Mari. De Ecuador. Miren, ahí está. Está preciosa. Y nos vamos con la última. La última que es el trasplante. Vamos acá. Está maravillosa. Palo de Brasil. Palo de la... De la felicidad. Así. Tronco, amigas. Miren. El tronco está bien hecho. Ya lo tenía cortado. Era unos ocho días. Anoche lo dejé con un poquito de agua. Para que se hidrate. Porque las veían las hojas que estaban. Un poco marchita. Y ahí está. Una vez lo corté. Miren. Como ha echado, hijo. Tiene cinco en una sola. Acá tiene una. Ahí está. Así mismo lo vamos a entregar. Vamos a enterrar. Vamos a enterrarlo. Medio a medio. Ahí. Y asegurándolo bien. Quede bien aplastadito. No le vamos a regar. Estamos 15 días. Se nos pudre después. Así es. Ahí quedó, miren. Precioso. Bien. Bien prendidito. Bien cogido ahí. Con la tierra. Con el sustrato. Listo. Caridas amigas. Ya les indico lo que. Estoy haciendo bien. Así es. Mis jardineras. Miren. Ya sí quedaron. Plantaditas. las Ticons de Lechon con plantada digo perdón, puesto el tutor para que se vayan poniendo más hermosas, se sientan ahí seguras, agarraditas ahí está la costilla de Adán la verde y la Pinky Plus también porque ella sí necesita su tutor miren, tiene bastante raícita entonces ya se van a ir prendiendo y ahí quedó la el tronco de Brasil, amigas miren, hermoso y así es que están hermosas mis plantitas, amiga y estas son las las del rescate aquí están, las tengo una en sol directo y las otras en en semisol bueno esta hiedra está hermosa, amiga la valla porque le voy a echar agüita ya está pasa colgada esto es lo que les he querido compartir mis jardineras poniéndole tutor a las a las costillas de Adán a las monsteras, amiga ya una Pinky Priest en la monstera está ahí con telecho hermosa con esos bellos colores variegados hermosa y la hojita que viene en camino que ya falta poquito para que se abra miren aquí les dio el sol porque la saqué acá afuera miren como se pone por el sol directo está tiernita esta hoja porque hace poco abrió también como el sol está fuerte acá afuera miren ellas ya están acostumbradas a la semi sombra amigas por eso se ha puesto así ya las voy a entrar preciosa y la Pinky Priest ahí para que se vaya poniendo más grande más hermosa y nos estaremos viendo en un próximo video amigas amigos nuevo no olviden de suscribirse de darle like nos estaremos viendo en un próximo video cuídense bendiciones bendiciones